...de Europa Press, Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Julio, cuando tuvimos ocasión de hablar hacia ahora 15 días, en este mismo programa, nuestra conversación coincidió con esa directiva de la Generalitat que hablaba de que a los mayores de 80 años ya no se les ingresaba en la UCI, que si no aguantaban por sí solos respirando, después de quitarles el respirador, teniéndolo solo 15 minutos, pues ya se les administraba morfina. Eso, de verdad, causó una gran preocupación entre los mayores y eso nos ha llevado a buscar muchísimas referencias médicas. Y quiero que me confirmes tú lo mismo, pero la sensación que hemos obtenido nosotros aquí es que todos, absolutamente todos los médicos, nos han garantizado de que ningún abuelito se tiene que preocupar, que nuestra sanidad encontrará todas las atenciones necesarias para poderse curar. Efectivamente, yo también lo tengo esas referencias porque tanto la Sociedad Española de Geriatría como el Consejo General de Colegios de Médicos de toda España, pues confirman lo que es un hecho diario, es el juramento hipocrático que firman, el Código Dentológico cuando empiezan a tratar y a curar a los pacientes de no dejar a nadie en el camino e intentar que todo el mundo tenga posibilidades de vivir. Entonces, efectivamente, esa desafortunada, por calificarlo de alguna manera, porque se puede entender como criminal en algún sentido, esa directiva de la Generalidad catalana, pues afortunadamente los médicos no la van a poner en marcha. Además, el Ministerio de Políticas Sociales también, recientemente hace unos días, pues ha intentado enmendar la plana a la Generalitat y también a otras consejerías que tenían criterios eugenésicos de algún tipo, es decir, puede ser efectivamente desde la edad, la pura eutanasia activa por la edad, como comentabas antes, Javier, o por otros criterios como dependencia o capacidades cognitivas mermadas o multipatologías que hacían que no llegaran esos pacientes desde las residencias o desde sus casas a los hospitales por ese tipo de criterios, pues difícilmente razonables, vamos, humanamente razonables. Pues que estén tranquilos nuestros mayores, ellos que nos lo han dado todo, que estén tranquilos, que recibirán todas las atenciones, les vamos a dar todas las atenciones puesto que las merecen, no tengan ningún miedo, puesto que ningún médico jamás dejará de darles el tratamiento que sea menester. Bueno, Julio, estamos a día 14 y seguimos sin datos de las residencias. Hoy mismo a Fernando Simón le han vuelto a preguntar, sigue sin datos, habían dado un límite para el día 8, han pasado 6 días y seguimos sin saber exactamente qué pasa, qué ocurre. Efectivamente, las comunidades autónomas tienen que depositar y enviar esos datos cada martes y cada viernes, por eso le han vuelto a preguntar a Fernando Simón y no ha dado datos, parece como que no sabía de lo que le estaban hablando. Efectivamente, hay una directriz para que así sea, el ministerio no nos da los datos, hemos conseguido algunos, los medios de comunicación estamos haciendo recopilaciones, pues semanales, tenemos un dato de la semana pasada, de unos 10.500, estamos hablando, fallecidos en residencias en la Comunidad de Madrid atribuibles con síntomas de COVID-19, de acuerdo, y una cifra que tendrá que, lamentablemente, que aumentar después de haber pasado ya casi una semana. De esos 10.500 está confirmado, porque así lo anunció, así lo comunicó el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en una rueda de prensa, que de esos 10.500, pues más de 4.000, 4.260, para ser exactos, fallecieron en la Comunidad de Madrid. También tenemos datos de la segunda región con más difuntos por coronavirus de residencias, Cataluña, 1.900, luego Castilla y León, 765 y Castilla-La Mancha, 528. Eso a día, a la semana pasada. Supongo que esos datos habrán aumentado. Llama la atención, sobre todo, que la Comunidad de Madrid, que es verdad que ha sido el foco de la más afectada por esta pandemia, pues tenga esa cantidad descomunal de muertos en residencias. Entendemos que algo no se hizo bien por parte de las administraciones, que fallaron los protocolos, que es verdad que ahora están implicados y destacando tanto los sanitarios como la UME, como los bomberos, que vigilan y revisan cada poco los geriátricos, que hay que determinar zonas específicas y separadas para pacientes con síntomas y otras muy distintas y alejadas con ascensores, zonas comunes, baños, comedores, totalmente independientes para que no se contagien o para que los trabajadores, que quieras que no, salen todos los días y entran, tengan los equipos adecuados y no contagien ellos, no sean vectores de la enfermedad hacia los ancianos. Pero Julio, yo creo que será muy difícil que finalmente tengamos el dato real de las muertes en las residencias, porque si ya es difícil en el conjunto de la población, por falta de los test, ya que si una persona muere sin haberselo hecho y no se le hace autopsia, no se determina que sea por coronavirus, en las residencias, con afecciones de vías respiratorias, con neumonías, entre la población de mayor edad y que no se han hecho test en absoluto, debe ser muchísimo más difícil todavía, ¿no? Hombre, efectivamente, ¿por qué? Porque esos test lo están reclamando ahora, es verdad que tanto el Gobierno de España como las comunidades a las que han asignado esos test rápidos de una fiabilidad que en algunos casos es bastante limitada, están llegando de alguna manera a las residencias. Por ejemplo, al día de ayer teníamos aquí la cifra en la agencia de 600 test en la Comunidad de Madrid, de los que, para hacernos una idea, 218 residentes en geriátricos dieron positivo, estamos hablando de un 40%, para que nos hagamos una idea de en qué porcentajes estamos hablando de enfermos dentro de las residencias, ¿de acuerdo? Pero quedan muchísimos por llegar y hoy determinadas asociaciones y sindicatos pedían que esos test llegaran a todas las residencias, fueran fiables y también se los practicaran al personal, al personal que atiende y desde aquí hay que aplaudir y agradecer el trabajo encomiable que están haciendo todas estas personas, estos trabajadores, asistentes, auxiliares de enfermería y cuidadores en las residencias. Hablabas antes de la mortalidad, nunca la sabremos efectivamente. ¿Por qué? Porque ya solo con el dato de la Comunidad de Madrid nos dieron también otro. Hablábamos de 4.260 fallecidos en la Comunidad de Madrid. ¿A quién le hicieron de esos 4.000 y pico muertos en residencias las pruebas? Pues solo a 260, es decir, solo a las personas que fallecieron en los hospitales, que en unas primeras semanas desgraciadamente eran muy pocos porque no les trasladaban a los centros hospitalarios por esos criterios que comentábamos antes. Por tanto, muchos han muerto sin conocer oficialmente y mucho menos con autopsias que han sido enfermos o que murieron por esa causa. Y eso tiene muchos condicionamientos a nivel jurídico y en el futuro. ¿Por qué? Porque entiendo que como ha pasado con otras afecciones mucho menos graves, por ejemplo, el asunto de la colza, me estoy acordando, pues después los familiares, incluso afectados, pidieron indemnizaciones al Estado. Yo preveo que ocurra lo mismo en el asunto de las residencias, porque como bien apuntabas antes, Javier, la Fiscalía está detrás de algunas. También la Fiscalía de las diferentes comunidades ha recibido en las últimas semanas, solo la de Madrid, casi una treintena de denuncias de asociaciones y de familiares por la mala gestión en estos centros. Y, por tanto, yo preveo, pronostico, que haya un caudal de denuncias y de demandas contra las administraciones, contra los ministros, contra algunos consejeros y también contra los gestores y directores de las residencias por mala praxis y, por tanto, pedirán indemnizaciones. Si no tienes constancia oficial con documentos o del propio hospital que tu familiar ha muerto o está gravemente herido por coronavirus, pues no podrás reclamar esas indemnizaciones. Por tanto, es muy importante realizar esos test post-mortem y, mucho más importante, realizarle ya a pacientes vivos para realizar y poner en marcha esas separaciones, esas tonificaciones que llaman los expertos dentro de los centros. Bueno, pues fíjate con la cantidad de fallecimientos que se han producido ya sin ese tipo de test. Pero, bueno, volviendo a los test rápidos que seguimos a la espera, decían que era el método más eficiente, que hacer test rápidos masivos a toda la población iba a ser la cosa más fácil. Incluso también en las residencias. Hoy, a Fernando Simón le han preguntado que qué pasaba con los test rápidos en las residencias. Y vamos a escuchar su respuesta, porque yo no he entendido nada de lo que ha dicho. A ver si tú me la puedes aclarar. Escuchamos a Fernando Simón. El análisis de los datos relacionados con residencias es probablemente más complejo que el dato de los análisis del resto de los casos. Hay muchos más factores que únicamente el coronavirus. Es en un grupo en el que la letalidad, ya de forma general, es superior a la población general. Por lo tanto, los análisis tienen que hacer con cuidado. Es un grupo con una letalidad superior. Lo de los análisis tiene que hacerse con cuidado. Julio, yo no sé si tú entiendes lo mismo que yo. No, no, no. Pero, ¿qué me está diciendo? ¿Que no se va a gastar test en las residencias porque no vale la pena? Pues da esa impresión, Javier. Da esa impresión, por supuesto, que claro, que tienen otras patologías, pero es que las otras patologías están tratadas, están diagnosticadas. Entonces, estamos hablando de salvar vidas, de salvar las vidas de otros compañeros residentes que no están allí. Yo también me dio esa impresión de que no era prioritario, de que, bueno, que como tienen otras patologías, pues como que no se va a discernir. Por supuesto que los test, da igual la patología que tengas previa o otras afecciones, pues determinan si tienes o no coronavirus y tenemos que saberlo para empezar a actuar y diagnosticar y conocer la realidad de esta pandemia, que es mucho mayor de la que las cifras revelan y de la que nos han contado. Y, por supuesto, uno de los focos es la residencia. Por tanto, pues una vez más, Fernando Simón era poco concreto y un poco a la ligera, desde mi punto de vista, pues actúa sobre los test en general y sobre los test en la residencia, que para mí, insisto de nuevo, es junto al personal sanitario y el personal de seguridad que nos atiende, ahora en el estado de alarma, es lo fundamental y lo más urgente. Sin lugar a dudas, todo nuestro reconocimiento, para eso todo ese personal sanitario y de atención en los geriátricos, muchos de ellos han decidido aislarse con sus propios internos para protegerles mejor y la verdad es que les están salvando la vida y están siendo sus angelitos de la guardia. Julio de la Fuente, seguiremos en contacto porque nos vamos a ir preocupando mucho de lo que pasa en las residencias de ancianos, porque cuantos más mayores se consigan salvar, muchísimo mejor para todos nosotros. Gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Bueno, ¿qué os parece?